la tienda porque le tengo a mi hermana una sorpresita preparada ella no sabe nada como ya llegó a los 100 mil suscriptores o como se diga en tiktok ella hace vídeos de belleza por si no la siguen pues aquí les voy a poner la cuenta o más bien como la puedo como la puedo poner no sé la pueden encontrar como joana cm u y aquí tengo los globitos ahorita se los enseño les cuento mi hermana no sabe nada así es que vamos a grabar su reacción déjenme les toco le toco le toco le toco para ver si me abre a ver qué sorpresa se lleva con los globos hey mira lo que te traje no sé qué pensé que iba a hacer de mi cumpleaños y que estás atrasado wow que padre para unas fotos gracias ella llegó a los 100 mil y mira con la blusa ándale yo combinada yo wow que padre muchas gracias unas fotos ahorita para para mi Instagram oigan estoy aquí en la estética porque hoy ya me decidí y me voy a cortar el cabello se los puse por se los puse como se dice por Instagram se los puse por Instagram y les puse ahí que si me lo cortaba o no me lo cortaba me estaba pidiendo opiniones y pues me dijeron normalmente o más bien casi todas me dijeron que si si no me sigues por Instagram aquí te lo voy a poner para que vaya nuevamente aquí estoy ya con mi nuevo look miren qué bonito me encantó ya me hacía falta pues un cortecito así en el video anterior les había dicho que me habían cortado pues las puntas pero realmente como ya lo traía maltratado porque pues me pasé traía el rojo y luego perdón el oscuro y luego el rojo y luego pues tantas pintadas de cabello pues maltratan el 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 como se dice el cabellito maltratan pues obviamente este tus puntas y así pero lo mío era de que ya está súper maltratado y aparte de que yo quería desde hace mucho tiempo cortarme el cabello así miren me gusta ahora sí me parezco a Dora la exploder verdad ayer ya no les pude grabar ya que salí de la estética pero ahorita pues ya es un nuevo día aquí vengo a la tienda voy aquí al Best Buy vamos a ver qué encuentro no se crean voy a ir a a ver las computadoras y las cámaras así es que vamos a ver y bueno aquí ya estábamos entrando a la tienda vimos que tenían algunos desinfectantes por ahí así es que nos echamos mi mami y yo pero miren estaban súper líquidos nosotros obviamente traíamos nuestro cubrebocas pues ya ven que tenemos que andar bien protegidos ahorita cada que salimos a la tienda y bueno me fui directamente a las laptops pero como ven ahí estaban cerradas así es que fui a checar a ver si tenían algunas abiertas me topé con esa pero por alguna razón tenía algunas gotitas de agua y pues el precio estaba en 1799 vi esos iPhones también ese reloj que me gustó pero bueno yo no iba para eso yo iba a ver las laptops y las macbooks y ahí estaban esas esa rosita me encantó y miren los precios y bueno ya que me decidí por una me fui directo a las cámaras y ahí miré también esa de la marca Canon que me encantó el tamaño 749 y bueno por acá había esa de la marca Nikon pero estaba un poquito más grande y yo estaba buscando algo más práctico ahí vi esa que costaba 449 también se me hizo de buen tamaño y era de la marca Sonic y había muchas más de este otro lado así es que no sabes por cuál decidirte así es que pues primero me compré la laptop y ya después regresaré por la cámara y de este otro lado tenían pues las lavadoras las secadoras les quise enseñar todo lo que venden pues aquí las estufas los refrigeradores tienen unos refrigeradores súper bonitos y de todos los precios y bueno aquí estaba este de un poquito más caro pero estaba muy pero muy bonito tenía una pantallita donde puedes hacer dibujitos o poner algún recadito si se te olvida algo mientras estás en el supermercado puedes ver por medio del celular y pues obviamente ahí puedes checar lo que tienes o no tienes adentro de tu refri miren está de muy pero muy buen tamaño la verdad está súper bonito está muy moderno como ven ahí tienen el congelador con dos cajoncitos y ahí tienen la internet el Spotify y para poner pues obviamente la hora tiene algunas aplicaciones también y bueno acá están todas las cocinas y también acá vi los hornos chiquitos los micros de todos los precios los tostadores también vi esas cámaras que están súper padres ya todos debemos de tener una pues estas son timbres que tiene la cámara y pues ya te das cuenta por tu teléfono quien te está tocando también hay cámaras para afuera para tu patio y la verdad se me hicieron de buen precio 99 199 y aquí estaban las tarjetas de regalo y bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video bye bye